Ok, vamos a ver como utilizar el custom firmware 635 Pro V5 de forma no permanente, lo primero que hacemos es encender la PCP, nos vamos hasta configuración del sistema, nos vamos hasta el apartado donde dice información del sistema y allí verificamos que el firmware sea el 635, ahora nos vamos a memory stick y seleccionamos el update Pro, lo ejecutamos nos pregunta si queremos instalarlo, en este caso sería lanzarlo, presionamos X para iniciarlo el copia una serie de archivos en la memoria y luego nos dice presiona X nuevamente para lanzar el custom firmware, ok, nos vamos nuevamente a configuración del sistema, nos vamos hasta donde dice información del sistema y ahí vemos el 635 Pro V5, bien, esto me va a permitir a mi, entre otras cosas ejecutar aplicaciones de terceros, homebrews y juegos, desde la memoria, ok, lo otro que vamos a hacer es reiniciar la PCP para verificar nuevamente la versión de configuración del firmware, ok, nos vamos a configuración del sistema, información del sistema y ahí vemos que tenemos la 635 oficial, bien, por eso es de forma no permanente este puesto en nuevo. la 9ła miren su a a a a a a a Gracias por ver el video.